Como si no las echas, me da por una cosa o la otra. Me siento por la que se ha ido. ¿Dónde está o qué? Estamos grabando, estamos aquí en televisión TVGA. Estamos en TVGA, intentando grabar el salto de José Cazón Lamas. ¿Es así, no? Sí. ¿Todo está ok? Con confianza, saltito para atrás, ¿vale? Cuando quieras. 3, 2, 1, José. ¿Qué harás? 3, 2, 1, José. Ay, tenía que haber dicho 3, 2, 1. Ahí. Ahora, ahora diré. Ahora aparece José. 3, 2, 1, José. Es que la veo. Aquí el amigo, mira qué guapo. Y aquí José. ¡José! ¡Saluda! ¡Saluda!